Pista del Granada Club de Fútbol. Sergi, hoy no ha podido ser, lo habéis intentado de todas las formas, pero no sé qué balance hace de este partido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo creo que ellos han tenido el dominio del partido. Desde el principio se ha visto que tenían la posición en nuestro campo y nos ha costado mucho entrar en el partido. Bueno, si habéis tenido alguna ocasión incluso de engancharos al partido, en la primera parte de adelantaros y en la segunda de recortar distancia, ¿no? Sí, más por empuje que por juego, pero bueno, al final una derrota que nos duele porque era un partido muy importante para nosotros. El equipo venía en una dinámica positiva, mentalmente estaba bien, lo decía el míster, ¿qué ha podido pasar? Bueno, yo creo que tácticamente ellos han estado mejor que nosotros, nos ha costado tener el balón, no encadenábamos tres pasos seguidos y nos han pasado por encima. Gracias y mucha suerte. Gracias.